Eso, como con cuatro pesos, güey, comprabas una big cola y tu lonche, güey. Entre todos, agarrábamos de cuatro baros, lonches proletarios. Yo un día fui y dije, acaban de ver, yo quiero verlo, yo quiero verlo. Unos pinches lonches de resistol, decía un compa mío, porque le compraba crema ahí mismo y los llenaba. Una crema que parecía resistol. Compraban salchichas preparaditas, los virotitos y arre. Ahí está tu lonche proletario, güey, y tu vasito de big droga. ¿Qué es la madre, güey? Qué raja machín. Es que hay muchas opciones, güey. ¿Te van a comer? No te mueres de hambre, güey. Yo la neta sí la he vivido, güey. He traído todo esto en la radio. Güey, si sabes hacer de comer, güey, con 20 baros, tragas bien chido, güey, al día, güey. Entonces, hacer de comer, güey. Una sopita de fideo, con cualquier chingadero, con un aguacate, güey. Yo, yo, yo sé. ¿Verdad? Yo te hago de cualquier madre, te hago una pinche comidota. ¿Verdad? Hasta a mis morros le late, dice, ¿qué onda? Haz algo. Con sopita, unas alitas y le echo ahí de pollo y la chingada. Tienes que ir a caja, chico, pero en el estado, güey. Cuando no hay, no hay, chico. Dale, dale, dale. Pero tú también tienes que salir, Elias. No lo más nosotros. Ahí está, Elias. Ahí estás enfocado, carnal. Elias. Mira nomás, trae hambre al muchacho. Oye, padre, hay que alimentarse. Deja allá, yo de verdad dan ganas. Ya me salieron ahí.